En la actividad física, deportiva, alejado de los vicios, alejado de delinquidos, alejado de los malos pensamientos. Nosotros queremos que ustedes vean este esfuerzo que han hecho múltiples personas a favor de ustedes, que lo cuiden, que lo valoren y que en cualquier espacio que nosotros nos encontremos, saben que pueden contar con mi apoyo y aprecio siempre.